Recibimos a una invitada que es parte de la casa, también está en Power 103.7, ella es Omayli Castro. Bárbara. Bienvenida, hola. Hola, gracias, gracias por la invitación. Este equipo estaba muy animado, ahí afuera estaba yo. Bueno, pero ¿y qué fiesta que tienen ahí adentro? Muchacha, eso lo hizo Shakiri Piqué. No, eso es siempre, eso no lo hace Shakiri Chiqui. Me encanta. ¿Escuchaste la canción de Shakiri Piqué? Sí, la escuché. ¿Qué te parece? Tú como mujer. Me gustó porque Shakira tiró su veneno. Ay, tiró su veneno. ¿Pero por qué resalta el veneno? Porque, bueno, lo que pasa es que fueron 12 años de relación. Bueno. Y a la Clara, cambiarte así a la Clara. ¿Y tú sabías que ella se metió también en una relación? Sí. Ah, ok. ¿Pero por qué tú siempre resalta eso? No, porque hay gente que no se le olvida. Quizá con Shakira entendía que iba a ser para siempre en ese momento. Bueno, mi amor, si lo hizo contigo. O lo hizo como más suavecito. Y además tú no estabas ahí. Tú no sabes cómo fue que pasó. Deja tú. ¿Te mordieron o el frío que te tiene eso así bonito? ¿El qué? ¡Ay, Dios! Bueno, el hombre se tiró rápido. No, no, así, así. ¿El frío? No, mi amor, son así. Bueno. Parece una mordida. No me mordí. Somaili, ¿qué tiempo tú tienes en los medios a propósito de que estás teniendo un bonito momento en tu carrera? Estás en Al Aire Libre y también estás en otro programa de radio. Estoy en Cultura. Cultura Radio. El ritmo, perdón. No, sí lo puedes decir, lo puedes decir. No, no hay problema. Lo escuchamos, lo escuchamos. Bien, bien, bien. Bueno, oficialmente ya a nivel profesional tengo dos años. Dos años, sí. Creo que inicié finalizando 2019. 2020. Oh, pero rápido. Sí, sí. Lo joseé. ¿Lo joseaste? Lo joseé, claro que sí. Esa entrada Al Aire Libre fue joseado. Sí. Qué bien. ¿Y una mujer como tú tienes que josear? Obvio. No pregunto. Pero ajá, hay que hacer la diligencia. Porque dime. En el caso de hacer radio en la noche, porque el dominicano no está acostumbrado tanto ni los talentos, ni uno tampoco escuchar así radio en la noche. ¿Cómo ha sido el trato y el trayecto en Cultura Radio que se transmite por Rimo 96.5? Creo que es de 9 o 9.30. De 9 a 11. Imagínate. La verdad es, para el talento es difícil, porque es ahora, ya tú lo que quieres es en tu casa. Pero tenemos el compromiso de entretener al pueblo. Estamos haciendo horario en la noche, o sea, no había programa, pero ya estamos haciendo un horario. Y la verdad que la aceptación ha sido bastante bien. Ya Cultura viene de una plataforma, lo que es YouTube, un arrastre de un público, pero ya con los nuevos oyentes del ritmo estamos conectando bien. Y me siento muy cómoda en Cultura. ¿Cómo llegas a los medios? Tengo entendido que tú participaste en Miss República Dominicana Universo, participaste también en otros concursos de belleza, y esa fue la plataforma que te ha dado a conocer. Exactamente, yo inicié, bueno, mi participación, entré al Miss República en el 2015, lamentablemente no pude finalizar esa participación, entro a lo que es el Miss Mundo Dominicana en ese mismo año, quedando en el top five. Y desde ahí empecé la carrera formalmente de comunicación en la universidad, porque la inicié, pero tú sabes que uno se retira y se enfoca en otra cosa, pero ahí le vi. ¿Pero qué pasó en el Miss Mundo? ¿Por qué no llegaste a más? En el Miss República. En el Miss Mundo, porque dices que pasaste al Miss Mundo. Exacto, de Miss República no concluiste tu participación y entonces pasas al Miss Mundo, entras a las finalistas, pero no lograste la corona. No, bueno, lo que pasa es que en el 2015 no pude finalizar porque me sacaron, por así decirlo. Una situación que se dio, me sacaron, no pude culminar, que era mi sueño, la verdad, participar en el Miss República, pero que ya yo tenía todo listo, yo tenía un mes y medio ya preparándome para la final del Miss República, no se pudo dar, entonces en ese proceso estaba el Miss Mundo y yo dije, mira, si no salgo de esto, no, no, ya yo pasé demasiado, vamos a dar para adelante y ahí fue que entro al Miss Mundo. ¿Y qué tan frustrante fue ese proceso para ti? Mucho, porque como te dije, era mi sueño, o sea, es el certamen que yo quería participar, representar, estar ahí en ese escenario. Al no darse, recibí muchos comentarios porque empezaron las especulaciones de por qué me sacaron, que, bueno, incluso dijeron que olía mal, que me portaba mal y un montón de cosas. Pero lo aclaraste, lo aclaraste en su momento. No, te cuento que nunca me dio como ese interés, recibí muchas llamadas para aclarar ese asunto, yo dije, tú sabes que no, no por qué, o sea, al final las cosas caen por su propio peso y la gente se dará cuenta de qué candidata yo era y la verdad de la situación y simplemente lo dejé así. Ha sido muy cuestionado el Miss República y como tú tuviste una participación, vamos a aprovecharte. ¿Qué tú opinas de las críticas que hace la gente hacia las candidatas que envían hacia la organización, por lo menos acá en República Dominicana? Lo que pasa es que aquí hay buenas candidatas, el problema es el tiempo de preparación, hay que darle tiempo de preparación y la selección. Entonces, pueblo dominicano, si no te gusta una candidata, vamos a darle apoyo porque hay diamantes en bruto que de verdad necesitan que uno como ciudadano no exagere en las redes sociales, la cabe, porque eso afecta psicológicamente, emocionalmente a la candidata. O sea, cuando tu pueblo no te acepta, ¿cómo tú crees que tú vas a representar a tu país? Marcas también que deberían de dar el apoyo. No solamente hay que dejar solo todo a la dirección del, 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 del certamen, sino uno como nosotros dar ese granito de arena. Hay patrocinadores en el, dicen por ahí, yo no sé porque yo no he participado en el Miss República, dije que aparecen patrocinadores por detrás, a las candidatas, ¿es cierto esto? Tú tienes que buscar tus patrocinadores. No, pero otro tipo de patrocinadores, no te han hecho, no te hicieron propuesta en tu tiempo. Pero sé directo en la pregunta. Oh, si aparecen magnates que te patrocinan, que te patrocinan y toma. Mira, en mis años no pasó. ¿No? No, a mí, por lo menos a mí no. Pero tú llegaste con patrocinadores o tú llegaste a Costillas Records. Yo llegué porque yo sabía. O sea, esa era mi meta. Ah, te lo llevaste. Claro, yo empecé, yo dije, mira, porque así es que tú tienes que hacer, porque si tú quieres participar, tú dices, mira, quiero participar en este concurso, necesito apoyo. Y tengo un presupuesto más o menos y tira para adelante. Y en el caso de Andreina, que es nuestra representante en el Ministerio de República, tú entiendes que le han dado con el látigo, que la gente ha sido injusta con ella. Al principio, cuando fue la selección aquí a nivel nacional, porque había muchas candidatas también muy buenas, pero Andreina ha demostrado que sí se puede. Mira, o sea, anoche ella fue un, o sea, Andreina está en el top five de todos los misólogos. Tú entiendes, o sea, que ella está demostrando bastante que sí tiene material y apuesto que puede traernos la segunda corona réplica. Quiera Dios y que le vaya bien a esa muchacha. 20 años ya después de Amelia. ¿Tienes tu compañero de vida o vives la vida loca? Mira, la verdad, no tengo compañero de vida todavía. Estoy buscando un compañero de vida. ¿Qué tú buscas en ese compañero de vida? Aprovechate por si acaso y trabajamos lo mismo. Mira, me encanta que me hagas reír. ¡Ah, mira! ¡Juégatela! Se lo hagan para la pregunta y ella se ríe. Así no chistes malos, pero vas a reír. No, y que en el caso de él, él tiene las dos vertientes, o sea, él tiene el humor por dentro y parece un mono, o sea, en las dos cosas él te va a hacer reír. ¿Qué pasó, Evo? No me dañes. Ay, no, chimbalita. ¿Qué otra cosa? Yo dije chimbalita. ¿Qué baile? ¿Qué baile? ¿Tú baile? ¿Tú baile? ¿Hay problema? Sigue, sigue, sigue. Pero yo doy cintura como un flaco. Que cocine, que cocine. Cocinas. Hay problema, sigue, sigue. A ver, a ti te mandaron por WhatsApp lo que él no hace. Sí, sí. Es una pregunta. No, que sea detallista. Ah, sí, detallista. Ah, no, no. No, no. Siga adelante, sí. Él es detallista. ¿Tú no eres detallista? Claro, pero para mi vehículo, yo solo compro unos armas. Sigue, sigue. Ah, ok. Vamos a ver. Que beba. Ah, no, sigue. No, 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 no. Porque él no me ve los detallistas. Descartado. Y el tamaño, el tamaño te interesa. No. Ella es tal. Depende, el tamaño de su corazón. Que sea fiel. Que sea fiel. Ay, bueno. No me hagas. Ya se nota en el paquete. Un hombre fiel ya no tiene el paquete de la mujer. No, no, no. Claro que no. ¿Cómo que no? No, claro que no. Yo creía que tú me ibas a decir que resuelva y ya. Pero que resuelva el qué. Exacto. Que resuelva el qué. ¿Qué tú resuelves? Yo resuelvo, tú no sabes. ¿Para en la casa? ¿Para en la casa? ¿Para conmigo? No, ni me interesa. Pero o sea, a juzgar por las fotos que él manda al grupo, mi amor. No. No resuelves. Pero vamos a esto. Somaili, pero en tu caso, me imagino que al estar expuesta en los medios, tener un buen momento, hay mucha gente que te hace propuestas. ¿Por qué tú estás soltera? Porque no califican. Anda al diablo. No, 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 no. Yo estoy en mi momento. Eres muy exigente. Preparación. Estamos en preparación, en recoger todo lo que el medio dominicano me da a aprender y que el hombre ahora mismo, el amor como desenfoca. Vamos a hacer algo. Vamos a disfrutar el momento hasta que tú encuentres uno que califique. ¿Y cómo tú me vas a hacer disfrutar? Vamos a ver. Eso lo hablamos atrás de acá. Somaili, dentro de, por ejemplo, de las propuestas radiales. ¿Qué es, Luín? No, llamando por WhatsApp a la gente increíble. Eso es FaceTime, more. Eso es WhatsApp. Ah, WhatsApp. Dentro de las propuestas radiales en las que estás, son muy diferentes las dos. Pero en la de la noche, ahí vemos una Somaili picante, picante, picante. Claro, porque tratan unos temas y nosotros tratamos temas fuertes. Ahí es peor. Por la hora. El horario. Por el horario. Y entonces, ¿esa es tu personalidad de verdad en la vida real? Bueno, depende. ¿Será así? Sí, tengo tragos en la cabeza. No, tranquila. No, no, no. No, no, no. Tú vas a beber el programa, entonces. Borracho. No, no, no. Pero hay muchas cosas que a veces uno hace un personaje. Tú sabes por qué hay que entretener. Y a esa hora, uno con lo que quiere tener en su casa, uno tiene que, a veces, la historia agrandarlo un poquito. Pero yo lo manejo. Tú sabes, porque cuando se van en intimidades es fuerte. Y que te hago la pregunta por eso mismo, porque a veces la gente puede malinterpretar y de una vez comenzar a tirar. No, pues ya no es fácil. Déjame ver si puedo. Tú estás niñao. A mí lo que me dicen, entonces, ¿por qué ella no habla? ¿Por qué ella no habla? ¿Por qué quieren que digan las cosas? Ajá, ¿cómo duermo? Exacto. Que si me gusta esto y lo otro. Pero, mi amor, pero espérate. Pero son frecos. Pero respondele esa pregunta. ¿Cómo tú duermes ya? Pero que no se agotume. O sea, ¿con qué atuendo? ¿Con qué atuendo tú duermes? Sí, porque ella da para responder. Yo duermo de lado. No, no. Si ella no responde, porque ella no duerme con nada. O sea, tú duermes con el traje de Eva, es lo que queremos saber. Sí, sí. Ahí está la respuesta. Anoche dormí yo así. ¿Y se te ha bujodero, amiga? La sábana. La sábana. No nos interesa saber, Richard. Sí, sí. No, no, no. Sí, Richard, ¿cómo duermiste? Como Eva. A ustedes, pero como Evaristo. No, no. No, como Eva. Como Evaristo Pérez. Dormí anoche como Alberto. ¿Cómo? Ya, está bien. Con el palo adentro. Somaili. Ay, mentira, mentira. En los medios ahora mismo se está dando el fenómeno de gente que se pega en redes sociales y no necesariamente ha estudiado comunicación. No tienen la preparación. La gente le hace el coro, el público, y ganan espacio. En tu caso, aunque dice que no has terminado la universidad, pero te preparan. No, ya la terminé. ¿La terminaste? Sí, ya. Ok, mejor aún la pregunta. Esa gente que entra, que explota y los medios lo abrazan. En el caso tuyo, sigues hociando. Y dijiste ahorita que tú buscaste el break. ¿Qué tú opinas? ¿Qué tú piensas? Mira, que aprovechen la oportunidad. Que aprovechen. Que si ya están ahí, prepárese. Claro, prepárese. Porque a veces es fácil entrar. Lo difícil es permanecer. Entonces, si tú vas con un, en modo, en modo llegué y hago coro, al momento, o sea, que va a llegar otra persona que va a hacer otro show y te va a desplazar, mi amor. Tú tienes que demostrar tu talento. Y si tu talento es simplemente hacer un show, pues, ¿qué vamos a esperar? No será nunca recordado. En el caso de los medios, ¿qué te gusta más? ¿La televisión o la radio? ¿Y cuántas operaciones te has hecho en el cuerpo? Mira, la verdad es que me encanta tu pregunta. Sí, soy el mejor de este programa. ¿Está operada? Claro que está operada. Claro. Es que no sé, porque he trabajado en televisión. Ya he hecho televisión y también radio. Me encantan los dos. Y que ahora que la radio se ha incorporado, lo que es también las cámaras, YouTube, me encantan los dos. Perfecto. La operación una. Una. ¿Los senos? Sí. Ok. Pero lo tengo como orgullo, porque todo es un cuerpazo y pega allá arriba. Sí, todo lo otro. ¿Lo otro es natural? Natural K. Muchas veces me dicen que si yo aquí no. Que te pare, que te pare. Esa es genética. Edward. No, Edward no, todos los técnicos. Edward no, todos. Él no aguanta. Grábala. Incluyendo al productor. Dale. Grábala. Ahí está. Por una cuerpazo. Pero venga. Pero, venga. ¿Qué fue, Edward? ¿Qué fue, Edward? ¿Qué fue lo que hiciste? Mira, ese muchacho sufre de la presión. Ay, Dios mío. No, mire. Disculpa. Bueno, ese es de Edward. Edward, ¿y qué fue? Pero a veces es un problema. Y baila bueno ella también. ¿Y cómo tú lo sabes? ¿Por qué hemos bailado? A ver, la hacía en la actividad. Somaili, en tu caso, una muchacha que se ve bien, ¿es a veces un beneficio o un problema verse como tú en los medios? En el negocio como tal. No, en los medios no es un problema. Ok. Es un beneficio, obviamente, porque la televisión vende imagen. Sí. Entonces, si tú tienes, si tú te ves bien, eso te ayuda mucho. Somaili, pero fuera de la imagen, tú sabes que verse bien, siempre he dicho, es un problema. En este país. Porque aparecen exactamente unos intensos. O sea, en tu caso, ¿nunca ha pasado que no has logrado algo o que has evitado abrir una puerta porque conoce que fulano, tal cosa? O sea, propuestas. Propuestas, sí, claro. Mano muerta. Ay, bueno. O que al final, él quiere otra cosa también. No me ha tocado, no me ha tocado. Gracias al señor, no me ha tocado. Pero he escuchado que se han dado situaciones así. A mí, de verdad, no me ha tocado. Yo estoy, todo lo que he logrado he post-hoceando y diciendo, mira, tocando puertas, yo quiero participar, mira aquí, mira allá y han confiado en mi talento. Cuando tú tocas puertas, nadie te ha hecho ninguna propuesta indecente. No, no, no. Se me dice, vamos, prueba. Vamos a ver qué tal te va. Pero fuera de los medios, ¿cuál ha sido esa propuesta indecente que te han propuesto? Ese día en que ha llegado. Hay que, tú sabes, tú sabes, tú eres un dinámico. No, eso no. No, no, no. No, eso no. ¿Nunca te mandan eso? A pesar de que yo subo bikinis y cosas así. No, no, no. Una vez en cultura. ¿Te llega un día? Sí, porque hice la dinámica. Dice, sí, envían. Porque es que no, no me envían. Pero sí propuestas. ¿Pero te gustó lo que viste? No. ¿Por qué? Ay, no, no. Pero en el caso de las propuestas, por ejemplo, hay un día en que tú has dicho, wow, esta persona que te ha sorprendido que te ha escrito, un hombre. Ajá. Podríamos mencionar seis, por ejemplo. No, pero no. Oh, pero es un número válido. No, pero no hubo ningún problema. ¿Seis hombres que te han escrito? Bueno, pero está bien. ¿No te han escrito mujeres para enamorarte? Claro. Sí. Sí. ¿Y a mí? Sí, sí, sí. Déjeme hacer una pregunta que tengo, por favor. Espérate, que está interesante. Espérate, ¿qué? La tuya también, pero en el caso de las mujeres. No sé por qué. ¿Pero se te han tirado a la clara? Sí. Porque puede ser, hola, qué bien te ves y cosas. Pero, 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 pero ¿cómo tú sabes, por ejemplo, o cuál es el tipo de mensaje que te mandan? A ver si son directas. Ay, sí. ¿En qué eres curiosa? ¿Y qué curiosa? ¿Qué curiosidad? ¡Guau! ¿Cómo que voy a ser curiosa? ¿Baila en España? No, no, no. Mucha berenjena conmigo. ¿Y propuesta? De esas mismas féminas que te mandan. Es que ella causa como eso. Morbo, el morbo. ¡Ah! ¡No! ¡No! Por favor, cuéntanos. No, venga, cabrón. Sí, cuéntanos. Por favor. Ella te va a cambiar por Jessica Pereira. Prepárate. No, solamente dicen eso como te gustaría probar y que te ves muy bella y como así, como que. También que nosotros las mujeres nos decimos cositas bonitas, pero tú sientes cuando ya como que algo como que tú me gustas. Probar. O sea, seguir hablando del tema. ¿Cómo probar? Ahora mismo no. ¿Tú te consideras una mujer sexy? Sí. No, no. Sí. Y muy coqueta. Ah, bueno. Por eso de seguro. Tienes que ser muy coqueta. Pero ya eres telenoota. Soy muy pícara. Sí. Sí. No, porque a veces la gente se confunde. A la pregunta. ¿Qué cosa no te gustaba de tu ex que nunca se lo dijiste? Y él va a verte en entrevista seguro. Y aprovecha este momento. Sí, es verdad. Es vale. ¿Qué cosa no me gustaba? Sí. Que nunca le dijiste. Y después de esa, ¿qué cosa te gustaba más? En la cama. Para ayudar. Ah. Eso era lo que te gustaba. ¿Te gustaba o no te gustaba? Me gustaba. Ah, ok. ¿Y qué no te gustaba? No me gustaba que era poco. ¿Era? Era poco. Era poco. ¿Qué? Él es como tú haces un sella. ¿Cómo poco? Como yo. Tú no sabes, Rafael. Claro que sí. ¿Me entendiste? Bueno. No, no entendí. Que no la vea la entrevista. No, es mejor que la vea para que se aconseje y cambie con su próxima pared. ¿Eran de gallo entonces? Eh, no, no. Ahora, hay que ver a que tú le llamas poco. ¿Ellas se fueron por ahí? ¿45 minutos? No, cuando había, era bien rendido. Ah. Pero era poco a la frecuencia. Ah. Pero espérate, espérate. ¿A que tú le llamas poco? O sea, a las que frecuentaban pocas veces. Pero, ¿qué es poco? ¿Dos veces a la semana? Para ella. Sí, eso es poco. ¿Dos veces a la semana? ¿Y cuántas veces? ¿Diario? ¿Cómo que cuántas veces? No, no, no. ¿Han solo mujeres jovenes? ¿Tres? 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 ¿Cuántas ocupaciones? ¿Tres veces? Bueno, Mare, mi contrato es cuatro. Y cinco. Ahora, yo te voy a decir conmigo, el primer mes va a ser el mes completo. Y después, el segundo mes vamos a bajar, aunque sea una semana. Y así. Uno por semana. Y después va a estar grabando y nunca va a ser. Somalia, además de eso, te vi presentando en un noticiero. Ay, sí. Tuve la oportunidad. Radio Picante, la Cherchero, muchachos. Pero yo estaba en todo. Al mediodía con Eduardo, acá en Power, también te escuchamos y lo de cultura. ¿Dónde tú te sientes más cómoda? ¿Qué eres realmente tú? Disfruta la tres para que no te calientes con ninguno, yo sé. Pero que tú te sientes más cómoda y te lo disfrutas de los tres. Es fácil para ti eso. Ay, Eduardo. ¿El mediodía? Sí. Lo que pasa es que Eduardo, como esos chistes crueles. Muy crueles. Esos chistes negros. Esos temas como de, hablamos del molondrón y comenzamos a hablar y todo como una chercha y como que se siente como más tranquilo. Porque tú sabes que las culturas son picantes. Bueno. Hay que entrar en ese tema. Me irritaron y yo cogí a mí. No, ve. Tienes que ir. Ve, Richa. Saludos a Mohamed Lavarra. Yo nunca, a mi par de veces me han llamado y yo no coincido. Dile que no se llene de odio conmigo. Vayan, vayan. ¿Usted se lleva a mí, a las mujeres que están ahí? Claro. ¿Cuántas? ¿Cuáles están? Yo sé que hay una muchacha, una Lili. Lili. Ajá. Lili López. Está Jamie, pero está en Aswa. Se le da. Y ahora hay una Fiorella. ¿Cómo se llevan ustedes? ¿Se soportan? ¿Se pasan? Bien. Porque tú sabes como, son dos horas solamente. Ah, bueno. Son dos horas nada más. En dos horas nos soportamos. Pero somos chéveres fuera de, compartimos fuera de la cabina y somos buen equipo. ¿Qué trabajo te está gustando de las chicas del medio? Las que están, diríamos, aquí, tanto en redes como en radio y en televisión. Hay una chica, déjame ver, Melisa. ¿Melisa? Melisa Santos. Melisa Santos. Sí, me gusta. Melisa Santos. Melisa Santos. Versión original. Sí, me gusta ella. La siento. No. De activando en la mañana. De activando en la mañana. La siento como, como, como fresca. Me encanta. Me encanta Melisa. 809-338-1037. Llamada del público. Preguntas para Somaili Castro que comparte con nosotros acá en esta entrevista en vivo a través de Power 103.7. ¿Qué tú opinas de las controversias, Somaili? ¿Vocitá eres como bajo perfil? A mí, pero no me gusta. No. No, pero si se te pega una bae en un sonido, eso no es malo. Claro. O sea, por ejemplo, lo que ha sucedido con Gaby. ¿Tú hubieses dado entrevista? ¿Tú hubieses hablado de él? No digo en mi república. Que fue lo como más, la controversia que pasó en mi vida. No, no, es que no me gusta. Es que no me gusta. Yo creo que, que las cosas se dan y punto. Ok. Llamada, buenos días. Buenos días, hermanos. Cuéntanos. Estoy, mira, 100% de acuerdo con Edward. Edward, ella sabe bailar. Oh, oh. Y como, y como tú sabes. Ay, pero con gusto. Estuvimos en una actividad. Ah. Wow. Y tuve la oportunidad de bailar con esa hermosa dama. Pero cambiaste el tono, ¿no? Está muy fino tú hoy. Decirle a los oyentes que Somaili, ella se ve como su voz. O sea, ambas cosas combinan porque hay veces que hay unos cáncamos que hablan de un formato y se ven más feos que la palabra sobaco, tú sabes. Realmente no todos tenemos esa cualidad de vernos bien y hablar bien. Es verdad, Richard, coge ahí. Como Richard. En mi caso también, yo no combino con mi voz. Buen día. Sí, lo sabemos. Hola, hola. Buen día. Tiene la voz como a la jaza. ¿Qué no? A la jaza cantando. Buenos días, Somaili Kass. Mi hermana. Hola, mi amor. El chispero, tu hermano. Chispero. Él llama allá también. Claro. Adelante, chispero. Dale, chispero. Ay, se me cayó. Chispero, Yarisa te tomó la llamada. Los tígeres que aprovechen, llamen, denle palabra. ¿Cómo ustedes cortejarían a Somaili? Ay, a ver. Si tuvieran la oportunidad de estar con un urbano, ¿cuál sería? Tain. Mierda. Con Bullying 47. ¿Sabe cocina, Bullying? ¿Sabe cocina? Porque baila. Baila. Dicen, elige uno. De aquí, no te vayas a que diga vaina de Estados Unidos, por ahí, aquí, local. Un urbano. Un urbano. Aquí. Ay, pero que se me van los nombres. Te ayudamos. Bueno, pero la característica. Rochi. Little Cha. Mr. Blalafama. Honguito. Honguito. Ah, Lirico. ¿Lirico? En la casa. ¡Helú! ¡Buen día! Bien, bien. Muy bien. Muy bien. Pero yo no sé para qué, porque Lirico siempre está en la casa. ¡Hello! ¡Buen día! Tú también. Me parece interesante la entrevista con la joven. Sí. Yo también de soltero. Ok. Fácil. ¿Tú cocina? Voy a decir la cualidad de tu cocina. Yo cocino. ¿Baila? Bailo. Dudate. Lo hace tres días a la semana tú. Claro, oye. Bailo. ¿Tres días a la semana? ¿Está activo tú para hacerlo? Activo. Hasta cuatro días. Por otro vez. ¿Trabaja? Yes. Ok. Es alto. Ya le gustan los hombres altos. Ay, no. Buen día. Sí, claro que sí. Hello. Santo Dios. Buenos días, Luis. Mi cor... Adelante. Buenos días, mi amor. Hermano, Somaili está... ¡Uy! ¿Cómo tú la enamoraría, Somaili? Tú... Una técnica que te podría funcionar con ella. Yo la llamo y le digo, mi amor, pasa por la casa que te tengo que regalar. Pero primero tiene que tener el número, por lo menos un día en una vaina, mi amor. Una confianza, claro. Ay. Y digo, ven, mira lo que te tengo. Ay, por Dios. Dios mío. Dios mío. Qué tosco. Para hacerle un desayunito. Oye eso. Ay, Dios. ¿Y qué tipo de desayunos haría lindo? Arenque, arenque. Como, mi amor. Ajá, vamos a ver. No, como, mi amor. Cortillo de huevo. Ajá. Con yuca. Pero esa mujer le pido. Pero como que con yuca. No, pero qué cafre. No, espérate. Si él maja la yuca, la yuca cambia. Pero del desayuno. Sí. Si él maja la yuca. Pero tú comes yuca. Claro. Pero de desayuno. No te atrevas a decir que tú no comes yuca. Pero no de desayuno. En el campo, aquí no. Tú sabes que en el campo sí. Sí, hija, la yuca es buena. Pero un tipo que me esté enamorando. A mí me debe ir que a huevo huevo con yuca. Hello, buen día. Un omelé. Un omelé. Hola. Buen día. Dale. Hola. Sé cocinar. Ah. Sí, sigue. Yo hago una pechuga, la Golden Blue. Ah, vamos. Y tengo un display de Gillo Saran. Ay. Ay. ¡Salsa! Ay, le gustó a ella. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Sigue, 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 se volvió loco el pobre. Tú dijiste en un programa que te gustaban los hombres feos, ¿por qué? Ah, pues le diste seguimiento. Claro. Es que yo soy amigo de You Like. No, lo que pasa es que el... Dame la lucha. Feo, pero que se arregle, que sea como bien, que se vea hombre, macho. Pero da menos lucha en qué. ¿Eh? Dame la lucha en qué. ¿Cómo? No, no, el hombre feo no da menos lucha. Pero ¿por qué no preferir lo bonito? Porque lo enamoras menos. Exacto. Claro. O sea, por ejemplo, ¿te gusta Manolo Zuna? Ay, Dios. Sí, exacto. Es un buen candidato. No tanto para allá, Fogón. No, pero ella dijo el hombre feo. Dije en feo, no extremo. Feo. Bueno, ni tan feo. Déjala que explique por qué el feo. Te gusta, por ejemplo, Pidi y Pablo. Pero Fogón. Pablo Pidi. Sí, sí. No, 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 no. Pablo Pidi. ¿Y a qué tú le llamas feo? Entre dos. Lírico no bonito. Y ella dijo lírico. Pero tampoco es feo. Ella buscó de los perrositos del urbano. Para uno saber. Cuida con decir meloso. Dios mío, no, espérate. Dice, hermano, ponen en esa posición el DJ. ¿Cuál DJ? ¿Cuál DJ? Adoni. No. No, porque Adoni. ¿Cuál es el DJ? ¿Y quién es el DJ? ¿Cuál es el DJ? Ahí lo estoy diciendo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? No, pero ¿qué es el DJ Sam? ¿Sam? Ay, no, no, no. Sammy no. Hello. Pero Sammy no es feo. Buen día, buen día. ¿Cómo que no? Buen día. Buen día. DJ Topo. La comida es lo de Melo, porque no se ha cocinado. Espérate, 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 espérate. DJ Topo. ¿Te gusta Topo? ¿Tú te atreves todo? ¿Qué estómago, Dios mío? No, pero ¿qué estómago? ¿Qué feo es? Es feo, Topo. ¿Qué es? Confundieron. Tiene una belleza exótica. Ay, le gusta DJ Topo. No, no, no. Pero ese hombre parece como un ratón mojado. Tiene una belleza exótica. Pero cuando viene a Bella, le veo el buen corazón que un tipo viene. Ah, ¿por qué ella es cirujano? ¿Para ver el corazón? Bueno, seguimos con la llamada. Dale, papá. ¿Qué es lo que? Dime. Oye, el tipo de ya soy yo. Adelante. Lo único no sé cocinar, pero estoy harto, vivo lejos, estoy cómodo. ¿Qué es cómodo? Y lo que yo le voy a hacer, nadie se lo va a hacer. ¿El qué? ¿El qué? Oye, mira, el que tú conmigo estás seguro. Hello, buen día. Hola. Sí, buen día. Dime a ver. Pues, ¿cómo le va a usted por ahí? No, háblale bien, mijo. Tú vas a perder el tiempo. Con este acento tú no vas a conmigo. En los mameyes no llega a eso. Yo soy el paesa, lo que pasa es que yo soy el hombre perfecto para ella, lo que pasa es que no soy el soltero, hermano. Ah, Pablo Cobar, lo mataron a sacarlo. No eres perfecto, hermano. No eres, entonces. Hello, buen día. Hello. Dime. Hola. El montro, Luinmi. Dale, montro. Yo sé cocinar. Soy un excelente che. Lavo, cocino, plancho y soy manga larga. ¿Qué? Y algo muy importante del montro, que él sabe cocinar y el che. Sí, es un che. Pero en la pisita, no pasa diferente. Tú eres gordo, montro. Tienes voz como de... Sí, tienes voz de dos ochenta. El que te dice que sabe cocinar y el che es gordo. Exacto, cocinar. Bueno, Somaili, gracias por compartir con nosotros. Disculpa todo este acoso de los oyentes. No, tranquilo. Todo ese cariño, todo ese cariño. Y de la producción también. Está acostumbrada, está acostumbrada. Sí, claro. Tenemos una ya llamada. Ah, ok. Ah, porque tú le quieres una... También Fernelli. ¡Ah! ¡Claro Fernelli! Llévate de mí la producción. Hello. Última llamada. Buen día. Tráela cada quince días. Entonces. Ok, ahora sí, buen día. ¡Ay! Dale. Hello. Amor al aire, baja tu radio. No debes cogerla. Radio 1.1. No la coja porque tú estás despidiendo. Sí. Gracias, Somaili, por compartir con nosotros. Éxito. Nos gustaría que des tus redes sociales y los proyectos que tiene arrancando el 2022. Miren, la verdad que me ha ido muy bien este 2023 con muchas entrevistas. Bueno, iniciando con esto. Sí. Aquí, gracias a Dios, estamos aquí en el show de Luini. Pueden seguirme en mis redes sociales, arroba Somaili TV. Estoy ahí en Instagram y... No te pongas desrelajo de Robertico. ¿Cómo así desrelajo? Va para allá. Que está yendo todos los fines de semana para allá. Yo no sé a qué. No, pero si la invitan. Gratis. ¿Están fijando? Gratis. ¿Están fijando? Un año. Un año de prueba, linda. ¿Cuántos meses tú tienes yendo? No, ya tengo muchos. Ah, no, bueno. ¿Y no está nombrando? Venimos en breve, no se muevan. El día empieza con pila de pila. Hecho de Luini Corporal.